Música 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 Dar un germano cordón, un pão, un ovo y compasso, tabanca en la rueda, tabay, tabay Brinca en la sal, brinca en la sal, brinca en la sal, tabay, tabay Brinca en la sal, brinca en la sal, brinca en la sal, tabay, tabay Bonan en la casa, bonan en el vir, pin, 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 pin Gente na rua, tabrinka en la sal, tabay, tabay, tabay Padi que apani en la sal, brinca en la sal, brinca en la sal, brinca en la sal Grinca en la sal, brinca en la sal Cantando un tachim de llan, lav devenir rosal Café preto, cupón arriba a mesa Camisa brindada, una porta Mocinhos, tu brinca, tu banca Na rua, tu brinca, no sabe Sabe, sabe, sabe Sabe, sabe Sabe, sabe, sabe Sabe, sabe Sabe, sabe, sabe Brinca, no sabe, balancea Con el cuerpo, canta un tachín, tinta Saba, na rua, tu brinca, tu banca Un sforado, sabe Mon en la costa, cuerpo tremendo Tanto que en viranharona, con el rostro ruido Marra, pasinho, un poco Sé, guata, pasina Jovi, pala, franca, sabe Cusey, quinta, flá Cusey, quinta, flá Cusey, quinta, flá Era vida e flá Brinca, no sabe Brinca, no sabe Brinca, no sabe, balancea Con el cuerpo, canta Brinca, no sabe Brinca, no sabe, balancea Con el cuerpo, canta Sabe, sabe, sabe Brinca, no sabe Sabe, sabe Brinca, no sabe Sábio, Sábio, Brinca na Sábio Sábio, Brinca na Sábio Sábio, Brinca na Sábio